Bueno amigos, aquí nos encontramos el día de hoy en Santa María, California Así como pueden ver ustedes aquí en este bloque de la fresa Miren, ya tiene bastante, ya se está viendo el color rojo, ¿verdad? Esto es lo que toda nuestra gente está esperando Que se deje venir para que así haiga muy pronto el contrato, ¿verdad? Pero aquí yo pienso que unas dos semanas, amigos Y arranca el contrato de la fresa porque ya tiene bastante ¡Wow! Miren esta fresita Miren nomás, que chulada de maespinto La verdad que es algo bonito ver que los bloques ya se dejen venir Después de las lluvias, de tantas lluvias que se vinieron Pues ya es hora que nos deje trabajar, ¿verdad? A todos nuestros compañeros del campo Los saludamos a todos los freseros De parte de su amigo y servidor Chiquilín Martínez Block Acá en el área de Santa María, California Es donde se cultiva la mayor parte de las fresas, ¿verdad? Muchos dicen que es Osnar, Salinas Pero yo he estado aquí en Santa María, California Y yo digo que es Santa María, California La mera mata de la fresa, ¿verdad? Aquí es donde se cultiva la mayor parte de la fresa, amigos No sé que ustedes déjenos un comentario ¿Qué opinan? ¿Verdad? Respetamos a todos nuestros compañeros de Osnar Nuestros compañeros de Salinas Nuestros compañeros de Guatzumbil, California De todas partes donde se encuentren, ¿verdad? Cultivando las fresas Pero aquí en Santa María, California Es la mayor parte de aquí sale Miren qué chulada de fresas, amigos Miren nomás ¿A poco no es una bendición de Dios Que ya nos deje trabajar? Como debe de ser, ¿verdad? El día de hoy pues ya no alcanzamos A nuestros compañeros trabajando Ya se nos, se terminaron el corte muy pronto Y pues ya no alcanzamos, amigos Pero muy pronto por ahí vamos a estar haciendo contenido De todos los que anden corriendo aquí en la fresa ¿Verdad? Porque ahí se viene el contenido, amigos Ahí se viene el contenido para que ustedes vean De cómo se pizca Cuántas cajas hacemos Cuántas cajas se hacen Y el campeón, más que nada el campeón Porque el campeón es el que lleva la batuta de jalar A toda la gente, ¿verdad? Y así es como se mira aquí, amigos En el área de Santa María, California Acá en los campos de Santa María ¡Chau! Cuídense bendiciones Y nos vemos en otro próximo video, amigos